Hola, soy Sandra Ortega y vivo en Aranjuez. Desde hace seis años trabajo en una institución educativa en oficios varios. Tengo tres hijos, soltera, vivo con mis hijos. Ellos sabían que yo venía para acá y están felices. Hola, mi nombre es Gilles Pertzano Ramírez, asesor de imagen y estilista integral de Milán Espacio. Hoy tuvimos un cambio de imagen con la señora Sandra, con el cual comenzamos primeramente con el estudio de su hebra capilar y su cuero cabelludo. Después de su diagnóstico capilar nos dimos cuenta de que su cabello estaba saturado de tinte negro. Le hicimos sus mechas sin maltrato alguno en la fibra capilar y logramos darle una tonalidad marrón oscura y una tonalidad marrón dorada para darle mucho más color y luz a su cabello, a su base capilar. Cuando llegué me sentí un poquito nerviosa, como con la expectativa de saber qué iba a pasar, pero súper bien, sobre todo porque sentí por lo que el cabello me iba muy negro. Hacía cinco años no me cambiaba el color del cabello. Y llegué acá a Milán Espac, me cambiaron el color muy natural y no me dañaron el cabello, no me dañaron la fibra capilar. Le colocamos una proteína capilar. ¿Para qué? Para reestructurar toda su hebra capilar y no se le partiera a través del tiempo. A la señorita Sandra se le hizo un corte en capas bajas para darle más forma, darle soltura, darle movimiento, que le hacía mucha falta movimiento, ya que estaba muy pesado y estaba muy rígido. Después de cortarle el cabello a Sandra, se le hizo un cepillado y se le esculpió con una técnica de ondas para darle un poco más de movimiento y le durará un poco más su estilo. Después de este corte y este cepillado que se le hizo a Sandra, va a ser mucho más fácil el moldeo y manejarse de manera natural su cabello. Hola, soy Juliette Pinzón y soy maquilladora profesional en Milán Spa. Para el cambio de imagen que se le realizó a Sandra hoy, la propuesta de maquillaje fue algo muy natural. Para una piel madura vamos a usar una base de mediana cobertura para que tengamos una piel muy ligera y muy natural. Luego contorneamos el rostro con polpos bronceadores que sea muy ligero. En los ojos usamos tonos muy naturales donde complementamos con un delineado pestañas postizas para dar una mirada muy expresiva. Y en los labios usamos un color nude muy natural, complementamos con un toque de rubor en sus mejillas, color palo de rosa. Para así terminar un maquillaje adecuado para Sandra. Yo no acostumbro a maquillarme, pero con este maquillaje me siento muy a gusto, muy natural, me siento súper bien. Fue muy bien y me siento muy bien, me siento renovada, me siento más joven. Muchas gracias a Milán Spa por todo lo que me hicieron, me sentí súper bien, estoy muy agradecida, me parece que fue muy bonita. Muchas gracias a Jota, porque gracias a él mi cabello quedó muy lindo. Muchísimas gracias. Y a Juliette por el maquillaje. Así como Sandra vino, se le hizo un diagnóstico de cabello personalizado, se le asesoró de la mejor calidad, tú también puedes venir y sentirte asesorada por nosotros. Espero que les haya gustado el cambio de imagen que le hicimos a Sandra. Si estás interesada en un cambio de imagen, ven a Milán Spa. Acá te estamos esperando con los brazos abiertos. Chau.